¿Aló, Quintita? Deja lo que estás haciendo, Jessy Y ven de una vez al mercado Porque el Gómez está haciendo aquí el ridículo Un escándalo espantoso ¿Qué? ¿Para qué voy a ir yo? No quiero verlo Él tiene que darte una explicación De por qué te dejó plantada Tiene que decirte qué fue lo que pasó No puede seguir así con su vida Como si no hubiera pasado nada ¿Pero qué tendría que decirle yo? Él me tiene que dar explicaciones Yo no No sé lo que vas a decirle Pero él te está dejando aquí muy mal Y eso a mí no me gusta Así es que ven de una vez al mercado Los escapados Ay, si ya la Ana aquí quieres hacer ¿Qué? Nunca le había visto a mi mamá tan feliz Yo tampoco, mi amor Tu mamá merece ser feliz Y ya llego aquí Vamos a comer algo Me caería contra Hijo ¿Me vas a explicar? En este instante ¿Por qué me dejaste plantada en nuestra boda? Porque me engañaste con el alcalde ¿Qué? 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 Me engañaste con Tomás Expert Te vi chapando en la municipalidad Eso no es verdad, Gervasio No es verdad ¿Qué momento? ¿Qué moza? No seas címica, por favor Quedamos en encontrarnos en la municipalidad Llego y te veo chapando No fue así No es como tú piensas Te lo puedo jurar ¿Se besaron? ¿O no? ¡Él me besó a la fuerza! ¡Él me besó a la fuerza! ¡Es un abusivo! ¡Yo le tiré una cachetada! ¡Por favor! Sí Justo Justo la cachetada No la vi Fíjate Qué coincidencia, ¿no? Mentirosa Arribistrosa ¡Cállate! ¡Ella ya explicó! ¡Ya! ¡Ya basta! ¡No le hables así a mi tía Jessy! A ver que hable la arribista Rosa, Rosa, basta ¡Ay, por favor! ¡Por favor! ¡Yo hablo como me da la gana! Jessy Jessy, tranquila Todos cometemos errores Pero es la menos indicada para hablar ¡No te callas! ¡Basta! ¡Ya basta! Yo te estoy diciendo la verdad Yo me iba a casar contigo Porque te amaba ¿Ya? Entonces es que ese beso fue a la fuerza, ¿no? Y los otros También fueron a la fuerza ¿Sabes qué? Si no me quieres creer Es tu problema Pero nunca más Me vas a volver a humillar Como lo hiciste el otro día Porque voy a estar Tan lejos de tu vida Que no vas a tener la oportunidad Hasta nunca ¿Vas a comer? ¿O vas a ir a cenar con tu enamorada? Si te refieres a Mónica No es mi enamorada Si es tu enamorada ¡No! ¡Sí! Ya los vieron chapando ¿O es tu vacilón? ¿Vacilón? Por favor Ella es una buena persona Una mujer respetable No como otras, ¿no? Sé hombre y dímelo en la cara No te voy a decir nada Voy a comer, por favor En paz Bueno, ¿están o no están? No, no estamos ¡Sí están! ¡No estamos! Ya te lo dije Por favor Y no lo voy a repetir Mira, Pato A mí no me importa Que tú estés con Mónica O con 100 mujeres más Lo que nosotros tenemos Lo que nosotros tenemos Es un hijo de 31 años Un hijo independiente Grande Y por ese hijo No nos vamos a quedar juntos Enriqueta Entiéndelo Nosotros tenemos historia, Pato De más de 30 años Yo sé cómo te levantas Yo sé cómo te acuestas Yo sé cómo vas al baño Yo sé Las legañas Que te salgan en los ojos ¿Quién te va a cuidar Cuando estás enferma? Mónica Bueno, te cuento Que ella es doctora, ¿no? Mira, cállate, ¿ya? Que tú sabes muy bien A lo que yo me refiero Yo no me rindo, Pato Porque yo a ti te quiero Yo sé que me quieres Y yo también te quiero, Enriqueta Pero No me gusta tu forma de querer Yo puedo ser un viejo tradicional Bruto Pero nunca te fui infiel Y yo quiero un amor Limpio Transparente Un amor bueno Sano ¿Entiendes? Eso quiero Yo no voy a renunciar a ti Así es que come porque yo he cocinado Y te he servido con amor No me importa saberlo Te has metido en mi vida Me consumes el aire Corazón ¿Mejor? Solo me voy a sentir mejor Cuando pueda recuperar mi dignidad Solo me quiero olvidar de ese imbécil Ay, te entiendo, hermanita No me contaste nada De lo del alcalde Ese es un imbécil Me besó a la fuerza, Ada Te juro que yo no quería Yo quería casarme con Gervasio Yo sé que antes me había encaprichado con él Pero esta vez no De verdad a mí no me gustaba Tranquila, hermanita Tranquila No tienes por qué jurarlo Te creo Te creo Supongo que Solo me quedo olvidarlo ¿Segura que quieres olvidarlo? No De verdad me gusta mucho Pero Ay No puedo estar con una persona que no confíe en mí Yo quiero que confíen en mí Si no ¿Cómo funcionaría una relación? Eso va a pasar Tiempo al tiempo, Jessy Tranquila Ahora yo te tengo que contar algo Ay, no ¿Qué pasó? No, no, no es nada malo No es nada malo No es nada malo Pero vas a pensar que estoy Loca Ya me estás asustando No, no, no Ni sé cómo decírtelo Ya habla ¿Qué? Me voy a casar ¿Qué? Me río de nervios ¿Qué? ¿Cómo? ¿Con pepelucho? Ay, Jessy Ya, me quitaste la emoción ¿Qué? Ay, hermanita No puedo creerlo ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué? Bueno, esto pasó cuando tú todavía no estabas en el mercado Escúchame Leo Es un buen chico Y se nota que se muere por ti Pero te juro Te juro que si te hace algo Yo lo mato Ay, Jessy Ya, no, tranquila Primero me encanta verte así contenta, Feli Ay, que no sé cómo procesarlo Y tú tienes mucha razón Es importante encontrar a alguien en quien uno confíe Y yo confío en Leo Eso es lo más importante El anillo Alá, está fichazo Qué f... ¿Tú sabes ver? ¿Tú sabes ver? Sí Oye Qué buen regalo, el fichazo ¿Ah, sí? Sí, yo... Eso sí sabes, ¿no? Alí, ternas Uy, qué emoción No, 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 no ¡Gracias!